El campeonato IMSA GT, la American Le Mans Series, las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring o Le Petit Le Mans son algunas de las competiciones que organiza la Asociación Internacional del Deporte de Motor de América del Norte. Emoción, competitividad y espectáculo al estilo americano. Las competiciones de coches de América del Norte también las puedes ver en Garas TV. Gracias.